NAMU PANGU LA BASTELE Y EJULILI NAMU NYEQUELELE YAME Y EJULILI NAMU NYEQUELELE YAME Y EJULILI NAMU YAMPA YANCHE YODON DUNQUE ARIKA NA BAJERERO SI ME JUNGIRO BAJERERO NO CU SHOPU NO BAM BANDELU AY, FADIRE CU MUES BAJERERO NO BAM BANDELU AY, FADIRE CU MUES BAJERERO NO BAM BANDELU YU VALI MWE KAMENA MIME KU YENE BATIJA VIMELI KE HIRAKA KABONA MUNDAKUNA NO CU VALE KAMEN YU VALI MWE KAMENA MIME KU YENE KOLESI ATO PAISIA MU PENTA MOYA MUNE KOLESI ATO PAISIA MU PENTA MUNI KAWEIA PERICHAN TANDU PERICHAN TE IWA KA 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 VONA ROVONDERA IK, FADITE IK, FADITE IK, FADITE PENTA MAMI KUYI ABONA AY quais ABONA AY, FADITE IK, FADITE ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!